Comayagua se ha convertido en uno de los centros turísticos más importantes de Honduras, por ser una ciudad estrictamente de tipo colonial. Fundada el 8 de diciembre de 1537, bajo el nombre de Santa María de Comayagua, esta ciudad fue capital de Honduras. En la actualidad, Comayagua conserva esa arquitectura colonial que atrapa, que gusta y que nos llena de identidad nacional. Una ciudad con historia. Comayagua es Honduras. Belleza colonial. Conócela. Sula visión. La buena tele.